Él viene a poner la denuncia públicamente aquí porque él siente que le están haciendo una vuelta muy fea. Él nos va a contar de su propia voz. Fue estafado con la compra de un vehículo que entonces resultó que era un injerto y aquí está el caballero. ¿Aguacate injerto? No, 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 el chasis, como dice así. No compaginado. Así que bienvenido Edison. Edison Ledesma, bienvenido hermano. ¿Cómo está hermano? Bien, bien. Muchas gracias, muchas gracias. Edison, cuéntanos, ¿qué es la desgracia que tú llevas encima hermano? Tú compraste un vehículo, ¿hace qué tiempo y dónde? Yo compré un vehículo en Breddy Auto Import. ¿Qué tipo de vehículo? Un Sonata, I-20. ¿En qué? Breddy Auto Import. I-130 mil. ¿Está dónde Breddy Auto Import? Está en la Autopita Duarte, en la Maginal Sur, después de la Bomba Monumental entrando a la derecha. Ah, que eso es aquí por la Bomba Monumental. Eso es frente a Pepe Motors, como quien dice. Sí. Frente a Pepe Motors, que era. Más o menos, sí. Entrando por la Penetración Sur. Sí, sí, la Penetración Sur. Sí, más o menos por ahí. Entonces, ¿cuándo compraste vehículo? ¿Cómo fue el acuerdo con la agencia? ¿Cómo fue la cosa? Cuando yo compré vehículo, yo lo contacté por Facebook a él. Él me puso muchas facilidades. Yo fui, normal, vi el carro. Yo no tenía el dinero completo cuando fui a financiar el vehículo. Y él me dijo, no, yo te voy a ayudar porque tú eres serio. Fui a mi casa, normal, y me hizo un préstamo personal de 50 mil pesos. Ok. Para poder tener el inicial del carro. Ok. Él hizo todo el proceso. Me dijo que trabajaba en el banco, Banco Caribe. Ok. Él mismo financió el carro, hizo todo. Yo simplemente le llevé el dinero y firmé la compra del vehículo. Y nada, normal. Yo duré tres años con el carro. Ahora yo intento vender el vehículo para comprarme uno más moderno. A quien yo se lo voy a vender, me dice, vamos a llevarlo al químico. A depurarlo. Cuando llamo al químico a depurarlo, ahí sale que tiene un injerto de chasis. Un injerto de chasis, o sea que ese no es el chasis original del vehículo. Exacto. Ahí dijo, entonces, ¿qué pasó cuando llega? Nada, yo lo llamo a él y me dice que no, que la policía quiere dinero. Me busca una supuesta abogada, cuña de él. Me dice que la policía quiere dinero y me quita 27 mil pesos. O sea, que quiere dinero para limpiarte ese expediente del vehículo. No, 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 que la policía quiere cuatro. No, 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 el carro estaba bien, que la policía quería dinero. El carro estaba bien, que es la policía que quería dinero. Ah, ok, ya, ya, ya. Entonces, ¿te buscan una abogada? Sí, ellos buscan una abogada. La abogada no hizo nada porque el carro estaba injertado, no se lo iban a dar. Y me robó los 27 mil pesos. ¿Y el carro dónde está? En la capital. ¿En la capital tienen el vehículo entonces? Lo llevaron para la capital el carro. Yo duré semanas dando viaje para la capital. Puse una abogada, puse una demanda a la agencia. Para que me devuelvan el vehículo. Claro, o tu dinero. Exacto, para que me devuelvan mi dinero. ¿Y qué dice la agencia? No, que ellos no son responsables por entonces. Pero claro que tienen que ser responsables porque tú... Ellos fue que lo vendían. Si es tan legal y fue con ellos que tú de manera legal y de frente compraste ese vehículo, ahí tienes que hacerse responsables. ¿Qué te dice? Nada, yo puse mi demanda. Bien, ¿cómo va ese proceso? No, está archivado el caso. ¿Cómo así? Espérate, espérate, espérate. ¿Archivado? Sí. ¿Por qué? El caso está archivado. Yo no sabía sobre eso. Y yo me enteré que el caso está archivado porque tengo un familiar que trabaja, que he procurado alficial. Y bajó de la capital, vino y me ayudó y me consiguió los papeles porque ni los papeles aparecían. Archivado, diablo. Pero entonces, tú pones una demanda y de buena primera ya, tú no sabes qué es... Entonces, eso quiere decir que hay una mafia. Exacto. Hay una mafia que trabaja en conjunto ahí. O sea, nosotros vendemos vehículos con problemas. Y yo personalmente responsabilizo al fiscal Ponce de León, que fue quien recibió mi caso en la fiscalía. ¿Aquí en Santiago? Sí, señorita. ¿Cómo se llama el fiscal? Ponce de León. Ese fue quien recibió mi caso y la fiscal John Nelly Valerio fue quien lo archivó. O sea, pero bajo qué alegato, sí. Según alegan, pasó el plazo de reclamo porque yo tenía tres años con el vehículo. Porque entonces, cuando tú pones una querella, te dan dos meses como para reclamar. Son 60 días. Pero yo reclamé ahora en el 2022 y ellos tienen que yo reclamé en el 2019. ¿Es cierto eso o no? No, fue ahora que yo me di cuenta. Pero entonces, ahora fue tu cuenta. ¿Alteraron eso? Dice 20 de abril de 2022 fue la querella. Mira, exacto. Ahí están los papeles. La querella tú la interpusiste ese día. Aquí hay un documento. Edison, pero tú no estás reclamando una garantía del vehículo, de cosas. Tú estás reclamando que te vendieron un vehículo, o sea, injertado. Claro. Que no está legal. Que es una demanda penal. Exactamente. Y deberían de actuar inmediatamente porque una demanda penal no es civil. O sea, eso lo hacen para que, para yo aclarar un poquito y el que no sabe también. Cuando, eso es cuando desmantelan carro y arman un carro como de otra cosa. Exacto. Entonces, él quiso alegar que el carro tal vez pasó eso en manos mías, pero en los documentos que él me vendió el vehículo, cuando él me lo vendió, el carro tiene el mismo chasis que cuando él me lo vendió. O sea, que... ¿Eso salió de esa agencia? Exacto. O sea, que en los papeles sí compaginaba, pero cuando lo depuraron el carro, salía injertado. Exacto. Edison y esa... Oye, eso puede ser una... Eso puede ser entonces un entramado en complicidad. ¿Sabes por qué? Porque mira, él te lo financia él mismo. Sí. Él le busca... Te presta el dinero para iniciar. Te presta el dinero. Tiene una gente... Le consigue una supuesta abogada a él y que para que resuelva el caso. Pero si él te consigue una abogada, entonces fue porque estaba injertado el carro, no ahora estaba legal. Bueno, vamos a ver si algún tutero o alguien que nos esté escuchando le ha pasado algo... Similar. Similar o parecido. ¿Y qué han hecho? Para ver si orientamos un poquito a Edison también, que nos está exponiendo su caso porque tiene una inversión ahí. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días. Un abogado que llama. Hello. A tu abogado puede llamar. Buenos días, buenos días. Buen día. Adelante, hermano. A mí me hicieron una vuelta. Ajá. Muy parecida a eso. Y yo le voy a dar un consejo a Tana. Ajá. Que joder con eso es como nadar en contra de la corriente. Él va a gastar pila y cuarto y no va a resolver nada. Que suelte eso y que suelta su camino para adelante. Si es norte, siga para el norte. Pero vea, Carlos. Entonces, según tú, que pierda el dinero que... ¿Cuánto dinero tú tienes invertido ahí? Bueno, yo di 530 mil pesos por el carro. Y ya el carro estaba casi pago y estaba financiado por el banco. ¿Y tú lo tenías en venta o tratado en cuánto? No, yo lo tenía vendido en 500. ¿En 500? Imagínate. Porque tenía 3 años con él. Pero súper bien. Tú estás recuperando tu dinero. El banco, cuando va a financiar algo, el banco depura. A ver si está bien. El banco lo depuró y estaba nítido. Yo no sé. El banco no puede aprobar nada así. Es un dato interesante. Claro. Si tú te vas a los archivos de ese préstamo en Banco Caribe, entonces, que tú dices que él trabajaba. Entonces, ahí tiene que aparecer eso. No, pero espérate. ¿Fue un préstamo sobre vehículo o un préstamo personal? Sobre vehículo. ¡Ay! No, pero claro, cuando yo compré mi solar, me dijeron, ¿tú quieres saber si ese solar está bien? Financiáselo a un banco. Y ahí ellos descubrieron que todo estaba bien. Hay una situación. Hace poco, yo fui con un primo mío, que fue a financiar un vehículo, una financiera, y ellos lo que hacen es que mandan los datos del vehículo hacia la... No llevan el vehículo físico. Hacia la policía. Al químico lo mandan. Según quién me vendió el vehículo, los papeles también, porque pagó todos sus impuestos. Y si el vehículo no tiene ninguna querella de que está robado o algo, entonces ellos le dan que el vehículo está bien. No tiene oposición. Exacto. Sí, pero espérate. Yo lo llevo a los físicos. Espérate, porque oye, ¿qué es lo que pasa, Gord? Oye, porque yo digo que es un entramado. Si el vehículo pasó por el proceso de préstamo, por el proceso de financiamiento, ¿quién debe asumir, aparte de vendedor, también ese banco? Entonces, porque dio un préstamo a un vehículo que no estaba autorizado. Exacto. Un vehículo del banco. Legalmente, legalmente. Yo, que es un abogado. Buenos días. Buenas. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Adelante. Adelante. Oye, eso fue un vehículo de granado. Ellos le cogían el pedazo del chasis donde está la numeración y se lo injertaron a otro robado. Eso es lo que yo entiendo. ¿Tú me entiendes? Diablo. Oye, ¿qué resuelve eso con 500 pesos? ¿Cómo así? 500 pesos de gasolina y que queme la gente el diablo. ¿Eso fue con su mamá? ¡Eh, eh, 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 eh! Buenos días. No, no, así no. Hola, buen día. Hola, hermano. Buenos días. Sí. Le habla un fiel oyente a ustedes de su programa. Muchas gracias. Chile. Sí, buenas. Yo quiero opinar. Ajá. De que debe de hacer dos cosas. La primera es que se dirija a ProConsumidor. Exponga su caso y ProConsumidor debe de hacer. Que no ha pasado por ahí. Ey, ProConsumidor. ¿Ey? ¿Está comprando? ProConsumidor. ¿Y la otra? Y la otra es que debemos de entender una cosa. Esos son vehículos que vienen de Corea y muy posiblemente ese vehículo tuviera un accidente allá y fuera injertado, reparado y lo mandaron para venderlo por pies aquí. No, no, no. Repreparado para venderlo completo aquí. O sea que lo ensamblan para allá, allá mismo. El vehículo chocó, cortaron la parte afectada, le injertaron una parte buena y lo mandaron para acá. Pero entonces es ilegal. Entonces el problema lo tiene él porque lo quiere vender y no hay forma porque es ilegal. Y peor aún, porque entonces ahora lo tienen las autoridades y la autoridad no te devuelve mi vehículo ni nada. Porque si es tuyo ya, tú tienes tu documento. Exacto. Y nadie lo ha reclamado como robado. Entonces, ¿por qué lo tienen en la capital? Es la autoridad que tienen. Yo fui el martes ahora a la capital a recuperación de vehículos porque me aconsejaron que le hicieran una verificación nuevamente al carro. Sí. Cuando yo fui, el carro está desmantelado. ¿Cómo así? Está sin goma, sin asientos. Se lo robaron todo. Todo desmantelado. Entonces, el fiscal que está allá me dice a mí, déjame ver, tú tienes pruebas cuando tú traes el carro. Claro, video, el policía manejando el carro. Yo tengo video cuando el carro está entrando a recuperación de vehículos en la capital. Qué maldito descaro. Oye, ¿tú tienes pruebas? ¿Tú quieres que te lo den? Dile que tú vas a ir al palacio de la policía y vas a hablar con el jefe de la policía. ¿Por qué tal que te lo van a dar? No, no, Soto. Es que no es cuestión de que es robado. No, es su cuarto que ¿dónde están? Sí, pero tienen que darle su carro. ¿Tinienta y pico mil de pesos? Perdido. ¿Dice que por qué un carro está? ¿Qué pasa? Me hay que matarme ahí. Mira, yo creo que ese caso hay que tirárselo a un abogado duro. No, no, a Alicia Ortega. A Nuria. A Nuria. Sí, sí, a Addisburgo también. A Addisburgo, claro. De verdad, Edison, porque este caso puede destapar una subredad, una red, que eso le ha pasado a muchísima gente. Una mafia. ¿Quién sabe la cantidad de personas que andan con vehículos así, injertados, injertados aquí, ahora mismo manejando? Y no lo saben. Y tiene que acabarse, que si el vehículo lo tienen en la policía, ¿por qué te lo desmantelan si los policías están para cuidar tú? Eso es verdad. ¿Por qué le ponen la mano? ¿Por qué? Buenos días. Alicia, Nuria. Ellos lo de barato. Sí, vato. Hello. Hello. Sí. Sí, mía. Un dile. Sí. Un dile. Ese caso se está dando mucho aquí en República Dominicana. Oh. Sí, mira qué pasa. Eso yo voy a culpar a aduanas. ¿Por qué? Porque cuando un vehículo entra aquí, aduana le da a los cines la facilidad de que puedan convertir los títulos de carro. Pues si es americano, de Sardis lo convierten a Rivín. Mmm. Y si es coreano, puede que lo hayan chocado en la parte del chasis y le hayan injetado esa parte. Entonces, aduana debe chequear los vehículos que tienen esa eventualidad y ponerle un ojo o una nota en los documentos de ese vehículo. Porque cuando tú vas a comprar un vehículo importado, no te da problema sacarle papeles. Ahora, el problema está cuando se va a traspasar, que lo llevan a plan piloto. Allá se queda porque sale con ese injeto y no tiene ninguna nota de que entró al país. Entonces, eso quiere decir que en aduana hay cómplice de si lo pasan así porque ese vehículo está solamente apto para piezas, no para uso. Exacto. No, ese vehículo no está apto para rodar porque ya fue descartado. Entonces, ¿tú entiendes? Ese vehículo ya es un rechazo. Es que, oye, no puede traspasarlo. Entonces, la legitimidad del documento, entonces, ¿cuál es? O sea, yo tengo que comprar un carro y quedarme con él hasta que se ataque de gran. No. ¿Por qué pasa? Para toda la vida. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasó? Buenos días, Gordy. Hola. Buenos días. Por el pana, le tengo una solución. Mira, el mejor abogado para eso está aquí en La Vega. Se llama Adolfo Felipe. ¿Cómo? Y la otra es... ¿Adolfo Felipe de La Vega? Sí, sí, el primo mío. Tú dices, mira, si quiere que me llame privado para darle el número... Pero aguanto. Yo voy a coger el número tuyo de aquí, hermano. El número tuyo que tú estás llamando, el 5818. Sí, otra cosa, hermanito. Y él quiere también que se comunique conmigo para dar el teléfono de una periodista fuerte, de Johnny Vázquez y de... y de Eddie Bulbo. Sí, sí, Adisburgo, sí. Para que coge el caso. ¿Sabes por qué? Porque a un primo me iba a pasar eso aquí en la capital. Y él tuvo que moverse. Y si no se había metido un agente fuerte, yo había engañado con casi un millón de pesos. ¡Oye! Un carro, un carro, un carro, un carro 2018, creo que fue el 17 o algo así. ¿Cómo es tu nombre? Erky Rodríguez. Erky. Sí, Erky Rodríguez. Bien, bien. Erky Rodríguez. Erky Rodríguez. Erky Rodríguez. Erky Rodríguez. Ok. Exacto, es una mafia combinada, una mafia. Entonces. Sí, porque para archivar el caso tiene que haber un dinero de por medio de parte de alguien de la agencia. Es que no lo pueden archivar. Que le dicen, oye, deje eso así, guarde ese caso y ya deje eso así. Le mandé el número de archivato, archivato te lo pasa a ti, Erky Rodríguez. Vamos a tirarle ahora cuando terminemos. Tengo un amigo que está inconforme con la unidad de quemado de la maternidad de Lumina. Sí. Sí, porque le hicieron un injeto de un haitiano y él no quiere ese señor. ¡Ey, Soto! ¡Ey, por venga acá! Le puse un pillero, pillero más oscura. Y él no quiere. Hay que chequear la temporada que él compró ese vehículo, porque si no es temporada criolla, ya ustedes te van a meter un injerto, como pasa con los aguacates. Aquí un relajo todo, hombre, que tiene 500 mil pesos un huevo y ya, la abogada le tumbó 27 y dando viaje y todo. ¿Qué pasa, ratrero? Pero una pregunta, ¿tú vas a hacer lado el carro ya en el banco? No, todavía. ¿Entonces estás pagando un dinero que vuelve a buscar? ¡Sin nada! Que lo vayas y el banco recupera. Pero espérate, ¿tú tienes seguro full? Sí, señor. Ah, pero espérate, y el banco lo va a recuperar, no lo paguen. ¡Es mafre! ¡Espérate! 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 No, no, pues entonces, oye, ¿qué pasa, Edison? Está que el documento. Los seguros no son para ellos. Entonces, el banco... No lo va a dejar perder. No, no, entonces, la aseguradora... Sí. ...obviamente verificó el vehículo para poner este seguro full. Claro. Para que veas si fue el mismo tipo que le vendió el seguro. El diablo. ¿Fue el mismo tipo? El mismo tipo. ¿De la agencia? ¿De la agencia? Sí, fue el que hizo todo. Ahí la semi... ¡Espérate! ¡Espérate! ¿El de la agencia fue que te sacó el seguro? ¡Ay, diablo! Oye, yo tengo... Yonelli Mercedes de Jesús Valerio fue la que archivó el caso. ¿Cómo se llama la fiscal? Yonelli Mercedes de Jesús Valerio, archivo definitivo del caso, dice aquí. Mira, es que tira eso la fiscal de Santiago aquí, a Osvaldo Bonilla, amigo de nuestro pana Mario Almonte también. Y que lo deje de pagar para que el banco vaya y lo busque. Exacto. No se lo van a dar porque yo lo dejé de pagar también hace varios meses. Y el banco lo que me está llamando a mí, dice que yo tengo el carro encondido. Yo tuve que mandarle todo a un abogado del banco, todos los papeles de la demanda. Oye, ya no pago un peso más, pago un peso más, pago un peso más. No, yo deje de pagarlo ya. No, es que tú no puedes pagar algo que tú no tienes y si se puede hacer seguro full. No, y ese carro es del banco. ¿Cómo se llama la agencia, mi hermano? Brady Zapata, autoimpol. Eso está aquí en Santiago, en la autopista Duarte, frente. La Maginal Sur, una entrada después de la bomba monumental. Bien. Eso es como el que va para Kentucky de ahí. A los chinos. Y está cerca de Kentucky. Y está operando todavía. Sí, está ahí. Bueno, se ha mudado tres veces después que me vendió el vehículo. ¡Oh! Entonces, estaba primero frente a Ejón, en la planta de gas, que está ahí. Después estaba en la entrada del aeropuerto. Y yo siempre le hago seguimiento porque yo no quiero perder el vehículo. Cuando pase ese caso, la policía se tira, a ver si hay más carros. Cogió a la policía para ir a averiguar. ¿La policía nunca hizo nada? Hay una más. Yo no sé. Hay alguien poderoso. Vamos a entregarle el caso a unos periodistas de esos. Está bueno para Addis. Sí, vamos a tirar. Bueno, Edison, gracias por venir a exponer, porque así le abrimos también los ojos a mucha gente que a lo mejor sabe, recién compraron un vehículo y no sabe. Y mucha gente son ladronas con vehículos que no sirven y los traen a venderlos, dicen que son nuevos. Así es. Que tú y yo vimos casos así también de vehículos. Claro, claro que sí. Y no hay una vaina que regule la maldita agencia aquí en este país. En los estandaristas. ¡No jodas! ¡Foño! Vamos, vamos. Ya te mandé el número ahí para contactar al amigo de la vega. Muchas gracias. Y un saludo para los niños ricos. Bien. De Uber. Para explicarte, inicialmente, hace tres años, yo le vendí el vehículo. Yo no puedo ser velador de lo que hacen otras personas con su vehículo en tres años. Segundo, él fue mal asesorado en un principio cuando el vehículo se lo retienen. Tercero, en la manera que le retuvieron el vehículo de una manera extraña. Porque si tú vas a caer un malvete, como él dijo al principio, tú no vayas a la policía y se dediquen a una inspección. Luego. Es un traspaso, un traspaso. No, no, no. Él dijo que él quiere vender el vehículo. Dame un segundo. Dame un segundo. Ya yo lo escuché del programa. Ok. Yo lo escucho diario a ustedes. Ah, gracias. Por ejemplo, yo no financeo. Póntelo más de frente el micrófono, por favor. Mira, yo no financeo. Quienes financean son los bancos. El Banco Caribe financió el vehículo. No fui yo. Si el Banco Caribe ve un vehículo con el chasis injetado, ¿se lo va a financiar? No. Eso fue lo que nosotros dijimos aquí. Entonces, seguro full. ¿Va a poner un seguro full con un vehículo injetado? No. Ahora bien. Por ejemplo, en el caso de... Hay un procedimiento. Edizo dijo aquí que fuiste tú que le hiciste todo ese proceso. No, yo no le hice el financiamiento. El Banco Caribe. La agencia no. No. ¿Quién? ¿A dónde él paga? Banco Caribe. ¿Quién le financia? Banco Caribe. Yo puedo venir mañana con toda la documentación de importación, de quién es... A quiénes él le financió a él, que fue al Banco Caribe. Incluso una certificación de aduana que yo se le entregué por último. ¿A quién acusa a los fiscales y a esa gente? Él está errado. Te digo por qué el caso lo archivaron. Porque él nunca fue. Ellos me piden una documentación. Yo la tuve. Y ellos nunca fueron. La última vez... ¿Cómo fue? ¿Cómo que yo nunca fui? Si yo iba y me le dormía allá al fiscal. En los asientos. Yo iba tanto que ya me conocían y me sacaba de ella. No, su abogada. Me le dormía. Su abogada hizo un mal procedimiento. Su abogada. ¿La abogada no fuiste tú que se la recomendaste a él? Yo busqué otra después de eso. Mira, inicialmente, él me dijo, mira, tengo tal problema. Yo le digo, oye, yo no sé de eso. Mira, una abogada cualquiera, viejo. Yo no puedo estar atento a casos de todo el mundo. Usted me dijo que la abogada era cuña suya. Yo fui a su agencia y le entregué el dinero a usted en la mano. No, a mí tú no me diste dinero. ¿Cómo que no, viejo? No, viejo. Yo le entregué el dinero a usted en la mano para que se lo entregara a ella, para que me buscara el vehículo, porque hay vehículos, supuestamente, según ustedes... Oye, tú hablaste, déjame hablar, estamos en vivo. O sea, los 27 mil pesos para la abogada, tú se lo entregaste a él. En sus manos, que yo soy con un compañero mío. Te lo voy a poner más fácil. Si ese carro hubiese sido injertado, como le dices, yo estuviera preso. Si yo tuviera una banda o una asociación vendiendo más de 500 carros, yo estuviera preso. Sí, pero espérate. Espérate, espérate, dame un segundo. Si fuera un solo carro que hubiesen agarrado de 500. Pero espérate. Pero dame un segundo, dame un segundo, ustedes hablaron. Sí, pero tú... No, no, no. No, porque esto es pregunta sin recibir. Esto es todo. Pero para aclararte algo que ustedes estaban diciendo, es muy fácil venir aquí, pero es muy difícil, cuando tú emprendes, como yo, que empecé con un carro, a tú llegar donde tú estás, por un caso como el que se mal manejó. O sea, no es mi problema. Pero te pueden engañar. A ti te pueden engañar como agencia. Obviamente. Te pueden vender un carro y engañarte a ti. Claro, a cualquiera. Ahora bien, yo sí te puedo decir, yo tengo toda mi documentación legal, que podemos ir donde él le entiendo. O sea, yo no tengo problema en darse. Él me llamó con un abogado hace dos semanas. Yo le dije, no suba a la capital solo, ve con un abogado. Si todo fuera tan fácil, no existieran los abogados. Sí, pero entonces, espérate. Yo tengo toda la documentación. Pero entonces, tú tienes que dar la respuesta al problema que él tiene ahora. Entonces, una cosa también. Porque se supone que, como tú le vendiste el vehículo, y todavía le está pagando el vehículo. Pero según lo que Brady está explicando aquí, lo que tú quisiste dejar dicho cuando entraste, que al parecer, entonces, el injerto sucedió luego que él compró el vehículo. Es lo que tú quieres. Puede ser. No puede estar así. Incluso, yo tengo un documento aquí del fiscal Francis Soto que dice que el vehículo está así. Me lo vendieron así porque si hubiese estado injertado en mis manos, hubiese cambiado el número de chasis. No. ¿Qué es mi moneda? ¿Qué es el número de la venta? Ahí es que iba. Ahí es que iba. Ahí es que iba. Si yo te hubiese vendido un carro injertado, tuviera una denuncia en la policía. Yo te vendí un chasis, que ese chasis entró por la aduana, que fue el carro que yo traje. Ok, pero eso es lo que él dice. Entró el mismo chasis que está en esta documentación, que fue con el chasis que salió. Entonces, no pudo haberlo injertado porque es el mismo número que tiene. No pudo haberlo injertado. Exacto. Entonces, Brady, ¿y por qué la fiscal archivó el caso? Porque cuando yo llevé los últimos documentos que me pidieron, una certificación de aduana, cuando yo la llevo, no sé si fue él o su abogada, el fiscal, ellos dejan pasar el tiempo que tenían que ir a volver para asignarle otra cita y no fueron. No, contrario. ¿No fueron? Contrario. Nosotros fuimos dos veces a dos citas. Al principio, cuando fuimos a la primera cita, donde Ponce de León, Ponce ni siquiera lo dejó hablar y le dijo, usted sabe que los carros entran así. Y él decía, no, y Ponce decía, usted sabe que los carros entran así. La segunda cita, ya Ponce estaba más tranquilo y le dijo a él, tráeme una certificación de aduana para entonces nosotros buscarle vehículos, o sea, darle una autorización. Mire, mire, aduana, aduana, escúchame, está claro, ese carro entró así con ese problema, aduana tiene la culpa, aduana. Pero quien tiene que responderle a este niño es quien le vende. No, 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 pero tú no puedes marcar entidades. Mire, no, no, pero nosotros lo que queremos es que finalmente usted llegue a un acuerdo, porque usted tiene un negocio. Es fácil, yo tengo toda la documentación para que se lo entregue. La policía se lo debe entregar, si él hace un procedimiento, ahora bien, que él no ha buscado la persona adecuada, yo no puedo estar detrás de eso. O sea, el problema es... Hay un procedimiento que es un juez que tiene que darle una... Revenir el caso. No, no, una sentencia para que se lo entreguen. Yo con los documentos que yo tengo, que yo dije que se lo iba a dar, se lo entregan. ¿Por qué no se lo ha dado? Si ellos me atacan a mí, óyeme, no es atacándome a mí, busque un abogado que está en el procedimiento. Bueno, bueno, llega un acuerdo, hermano, porque realmente no queremos perjudicar ni a Bredi, que ya ha venido personalmente aquí, que entonces, como ha dicho, que comenzó el CERO y vino a dar la cara. Y tú también tampoco, que no pierdes dinero, Edison. Entonces, vamos a, entre los dos, vamos a buscar una solución. Sí, 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 que no haya problemas. Eso es lo más conveniente. Yo incluso le escribí a él y le dije yo, yo no quiero tu dinero, yo lo que quiero es mi vehículo. Porque en ningún momento a mí me ha interesado el dinero de él. Yo lo que quiero es que me devuelvan lo mío. Vamos a buscar la vuelta, que eso se resuelva. Lo importante es que se resuelva. Durmo 98, desde ahora en tu radio, los hijos de tuta, asquerosamente pegado, asquerosamente pegado. Gracias. 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 Gracias.